Todo comenzó con mi nombre, Drácula. Mi mamá se esforzó en decirle a todo el mundo que Drácula era un hombre masculino, que así se utilizaba en Europa Occidental como Carol. ¡Mentira! Si hay Mario, hay. María. Si hay Luis, hay. Luisa. Si hay Antonio, hay. Si hay Pepito, hay. En fin. La cosa es que, pero venimos. Y después de una larga discusión, mi madre me dio la razón. Pero dijo que Drácula quedaría, porque a ella no le gustaban los nombres groseros ni grotescos. Yo la verdad quería que de chiquito me dijera... ¿Dráculito? De mediano me dijeran, ¡ay, Drácula! Y ahora tal vez me podré decir, ¡Drácula! Pero no. Por si fuera poco, se esforzaron en vestirme con esta ropita, en caje. Y sí, amiga, a mí también me hacían caerles. Solo que con el uso de la plancha, pues hay que movilizar. ¡Vasilio! Estaba en el baño, discúlpenlo, ¿eh? ¡Ven acá, Basilio! Y con todo esto que les narro y digo, con todo lo que les he contado hasta estos momentos, con todo lo que les he dicho, lo querían... ¡No quería que me volviera gay! Tú me hiciste sentir que yo valía. No es mi sol, no te gusta tu piel No me brillava en el espejo No me anjaba No es solo lo que tú querías ver Y me solté un día No me pido hasta aquí 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 ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Ay, me sofoco! ¡Gracias, base!